Prometidas deuda, ya estamos en la parte de abajo de la sexta avenida en la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León y aquí está otra vez este papacito que se llama Rafael Amaya ay que por cierto en el video con Gloria Trevi y Alejandra Guzmán ay no bueno que calor y con el abanico es peor, miren que chulada miren la pirotecnia a todo lo que da y también, ay se me olvidó grabar las bolsas, ahorita me voy a regresar arriba para grabar unas bolsas bien bien bonitas que están así súper súper vaqueros pero bien bonitas, una chulada vamos a dar una vueltita por aquí para ver las camisas, los sombreros y todo el numerito que tenemos aquí, botas también, aquí encuentran de todo la mera verdad miren que chulada, estas no son de Rafael Amaya pero les estoy enseñando toda la tienda aquí estas si son de Rafael Amaya, miren que chulada, estas son para caballero bastantes colores, bastantes estilos distintos, miren que bonitas camisas todas estas son de la línea de Rafael Amaya como verán en la etiqueta Rafael Amaya Western Style y si tú no vives en Monterrey y estás en otro país y quieres comprar en línea tienes que entrar a www.rafaelamayaoficial.com y ahí puedes comprar en línea, miren que bonito pero aquí hay de todo, o sea hay muchísimas cosas maravillosas acá están más camisas de Rafael Amaya, miren que bonitos diseños y obviamente pues también son de las que él usa entonces como te explico que los caballeros se van a ver bien pero bien guapos a todo lo que da ok, me faltan las bolsas, ahorita se las voy a enseñar gracias